Asegura el director de Parque Marino en Cozumel, Ricardo Gómez, de tener la facultad y el poder de clausurar la obra de apertura de la bocana en la marina Fonatur, si únicamente es colocada una sola membrana textil para supuestamente proteger de escombros el arrecife paraíso, que es uno de los más importantes en la isla. Sin embargo, Fonatur insiste en que una sola barrera de protección es suficiente para que el arrecife de la zona no se contamine y sentenció que estarán pendientes de la obra. Ellos me platicaron de manera informal que la idea es abrir por intercambio de flujos y cuando se vayan equilibrando los flujos de ambos lados, entonces abren completamente y para evitar que esto suceda poner una membrana. Entonces yo les comentaba que posibilidades había de poner más de una membrana y tener mayor seguimiento y monitoreo al respecto. O sea, uno de los sitios de más demanda turística que tenemos es Paraíso, porque está cerca, porque está cerca de los muelles, porque no requieres mucho combustible para ir a este espacio, porque es colindante entre el inicio del parque y lo que no es parque nacional. Entonces la gente que no tiene permiso también usa parte de este arrecife y en cuanto ellos liberen la caleta nosotros vamos a empezar de manera coordinada con FONTUR el proceso de limpieza y rehabilitación y mantenimiento de la marina de la caleta.